Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos guapitis, cinco estrellas que estaban en el mismo rebaño y a continuación también matamos un cuatro estrellas que había crecido pero la cuya genética era ya bastante mala y no iba a subir a cinco. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en la cabaña de Clean Water. Voy a vigilar un rebaño que tengo ahí con dos, cuatro estrellas, a ver si han crecido. Vamos a ver, mira, ahí tenemos un cinco estrellas y ahí tenemos el otro. Han crecido los dos, ya vemos que está muy viejito porque tiene el pelo pálido ya, casi blanco. Vamos a coger el reclamo, los vamos a llamar. Aunque quizás estemos un poquito lejos. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si se da la vuelta alguno. No, no nos hacen caso. Van subiendo para arriba. Pues por lo tanto, antes de que se suba para arriba, voy a arriesgarme, voy a hacer el lance. Cogemos el 338, apuntamos, contenemos la respiración y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Le hemos dado un poquito bajo, yo creo que le hemos tocado hígado. Y bueno, vamos a recogerlo. A ver si puede hacer otro lance. No, ya salen huyendo todos. Ahora lo que tengo que hacer, voy a marcar ahí. Lo que tengo que hacer es dar la vuelta a toda por toda la orilla y así poder recogerlo. Os quiero comentar que este lago es una zona muy buena de caza, que podemos encontrar los Kodia, los Wapiti y los Sika. Y además todos con muy buena genética. Bueno, ya hemos dado la vuelta. Vamos a recogerlo. A ver si podemos subir por aquí. Ahí tenemos la marca. Madre mía, está complicado. Sí, ya estamos arriba. Vemos el sangrado. Vamos a ver si es un sangrado muy oscuro. A ver si lo puedo marcar. No me deja. La zona es complicada. Aquí está debajo del abeto. Pero bueno, vamos a ver si localizamos la sangre. Tiene que estar por aquí. No la veo. Vemos la burbuja de los animales huyendo. Volvemos otra vez a la zona. Vemos el sangrado, pero no se nos activa la E. Pues nada, seguiremos dando la vuelta por esta zonita hasta que encontremos la sangre y podamos seguir el rastro. No, por aquí no lo vemos. Vamos a andar despacito. A ver si aquí atrás vemos brillar y localizamos la sangre. Sí, mira, ya tenemos aquí la sangre. Es una sangre oscura, así que no... Ese animal está muerto. No lo hemos impactado en el pulmón. Te dará un poquito más en morir, pero no nos importa. Y ahora cuando lo recojamos, pues luego intentaré volver a la cabaña, cambiar la hora y hacer el lance al segundo 5 estrellas. Si lo conseguimos. Mira, ya tenemos aquí nuestro guapití. Madre mía, que cornamenta. Vamos a hacer una foto del animal. Lástima que se quede con un cuerno enterrado. Giramos la cámara. Cogemos la posición. Está un poquito oscura, pero bueno, vamos a hacer la foto. Ya tenemos la foto y ahora vamos a recoger el animal. Efectivamente le hemos dado el hígado un poquito trasero. La genética 89,38. No muy buena, ese animal iba a morir pronto. Y una puntuación de 460 puntos. Pues nada, vamos a cogerlo, lo disecamos y vamos otra vez a la cabaña y vamos a cambiar la hora para poder hacer el lance. Lo vamos a retrasar una hora. Ya estamos en la cabaña. Subimos por las escaleras. Yo no sé, esta cabaña está, la cama está arriba. Tardamos un poquito más de tiempo, pero bueno. Retrocedemos una hora. Nos vamos a poner a 9,46. Ya estamos ahí, descansamos. Dormimos un poquito y bueno, otra vez, a bajar las escaleras. Tardamos un poquito, nos debería dejar saltar, pero no nos deja saltar. Y vamos a ver si localizamos al otro animal. Salimos fuera. Mira, sí, allí está el rebaño. A ver si lo localizamos. Un, dos estrellas, una estrella. Sí, allí tenemos cinco estrellas. Pues nos vamos a acercar a la orilla. Vamos a coger el reclamo. A ver si nos mirara. Nos agachamos ya. Cogemos el reclamo. Le damos a buena genética, le llamamos. Escuchamos el chirrido. Y a ver si se nos encara. Cogemos los prismáticos. Parece que no han hecho caso. Los tenemos localizados por la cornamenta. Así que vamos a coger nuestro 338. Calibramos la distancia. Lo vemos allí que va andando. Se para un poquito. Apuntamos y disparamos. Ha caído seco. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Vemos como le atravesamos el doble pulmón. Y cae fulminado. Y ahora nos toca hacer lo mismo que la otra vez. Volver a dar la vuelta. Y cuando estemos cerquita, pues lo recogeremos. Es una lástima que no se pueda cruzar el lago. Pero bueno, es lo que tiene esta zona. Así que vamos para allá. Bueno, pues ya estamos llegando. Ahí tenemos la marca donde cayó de batido el guapiti 5 estrellas. El resto de la manada salió huyendo toda la costa delante. Ahora luego miraré. A ver si hay algún otro animal que merezca la pena. Y bueno, ya nos queda muy poquito. Ahí lo tenemos. Voy a mirar por los prismáticos. A ver si encontramos algo. No, ahí no tenemos nada. Vamos a levantarnos. Parece que no tenemos nada, pero bueno. Vamos a ver la puntuación que nos arroja este. Nos vamos a hacer otra foto. Como si quedará bonita para utilizarla para la portada del vídeo. Giramos la cámara. Mira, ahí entre media yo creo que está muy bien. Pues la voy a utilizar para la portada porque yo creo que me gusta. Y vamos a ver la puntuación que tiene. Doble pulmón. Tenemos una genética de 92,19. Una genética ya un poquito baja, pero está muy bien. Y 471 puntos. Pues nada. Lo vamos a disecar. Y vamos a continuar. A ver si hubiera más animales por aquí. Puesto que toda la manada salió huyendo hacia delante. A ver que vemos aquí algo. Parece que tenemos una cabeta de un animal. Nos vamos a acercar un poquito más. Ah, sí, mira. Ahí tenemos un rebaño. Una estrella. Tenemos otra estrella. Una hembra. Más hembra. Ese tiene unos cuernos bonitos. Había un tres estrellas. A ver si puedo hacer el lance. Llamamos a los de mala genética. A ver si contestar alguno. No nos contestan. Estamos un poquito lejos. No, pues yo creo que estamos bien. Debería contestar alguno. Son hembras. La vida de atrás. Es que no me deja ver el de atrás. Cogemos el reclamo. Volvemos a llamar. Más que nada por hacer limpia. Y quitar los animales malos. Una estrella. No contestan. Otra estrellita. Más hembras. Allí vemos a los chicas en el fondo. Nada. Están ahí los animales. Vamos a volver a llamar. No sé si es el de desplegador. No, tenemos que llamar el de guapitín. Vamos a poner el de buena genética. Conchirrido. A ver si alguno contestara. Cogemos los prismáticos. Mientras nos vamos acercando. No. No vemos nada. No nos contestan. Voy a enviar en otra dirección. No ve su vida. Porque en la otra orilla también suele haber. Nos vamos a acercar un poquito más. Ahí tenemos un grupo de hembras. Ahí tenemos un lomo blanco. Parece que es un maduro. Vamos a ver. Si nos contestara. Nos acercamos un poquito más. No nos deja verlo. Mira, ahí tenemos un cuatro estrellas. Un cuatro estrellas. El maduro que tenemos. Estos estrellas se ha crecido. Se ha convertido en cuatro. Pero por el color de pelo no va a pasar a cinco. Tiene el pelo ya casi gris. Eso es indicación de que es un animal ya muy viejo. Cogemos. A ver. Parece que se nos acerca uno. No. Vemos los cuernos grandes. A ver ahí si se clarea un poquito. Y podemos hacer el lance. Puesto que aunque es cuatro estrellas lo voy a matar. Para que la genética sea un poquito mejor. A ver si se paran. Ahí tenemos un huequito. Ahí está adelante. La hembra. No es uno más joven. A ver si se para. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué están dando? Ahí nos deja un claro. Apuntamos y disparamos. Vemos un salto. Vemos de nuevo en cámara lenta el disparo. Madre mía que salto ha pegado. Así que vamos a recoger a nuestro animal. Se han espantado también los chicas que había allí. Ahí teníamos un maduro tres. No sé si se habrá crecido o no. Pero bueno, como ha salido yendo. Nos da igual. Recargamos el arma. No nos importa correr. Pero voy a mirar si allí en la enfrente suele haber más animales. Ahí tenemos un Sika. Pero es una estrella. No nos interesa. Ahí tenía un cuatro estrellas que se me murió. El Sika en aquella orilla se ponen a beber. Y también es muy buena zona. Es igual que aquí en lo alto de la roquita que hay una pequeña meseta ahí encima. También se ponen a descansar. Seguimos corriendo. Vamos a ver si localizamos la sangre. Que no la marqué esta vez. Pero no tiene que estar muy lejos el animal. Nos acercamos despacio. A ver, bueno, corremos un poquito más. A ver si veo la sangre. No la veo. Sí, mira, ya la tenemos aquí. Por el color sangre rosa. Ese animal está muerto y no tiene que estar muy lejos. Vamos a seguir el camino de la sangre. Vemos que sube para arriba. Sube esta meseta que os decía yo que aquí se ponen los Sika a descansar. Y podemos hacer muy buenos lances. Vamos a ver. Sigue por aquí la sangre. Baja para abajo. O sea, los animales han cruzado. Ahí vemos cómo corren. A ver si hay algo interesante. No, no hay nada. Pero bueno, ya volveremos en otra hora más tranquilo. Vemos que la sangre sigue. Se queda aquí. Ah, mira, ahí lo tenemos. No ha llegado a cruzar. Está ahí. Y vamos a ver la puntuación. Tienen unos cuernos muy bonitos. Le hemos dado en un pulmón. Y efectivamente tenía 76,89. Cuatro estrellas. No iba a crecer más. Así que bueno, vamos a vender la carne. Y os voy a poner el mapa para que veáis en la zona que ha sido. Le ponemos el mapa un poquito. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.